La razón por la que te cité es una cuestión muy seria Pero aún es tiempo de poner bien los pies sobre la tierra Yo siempre te dije la verdad y hoy te sientes confundida Sabías que mi libertad la tenía comprometida Como te explico sin lastimarte que esas fueron las reglas del juego Queda prohibido enamorarse y los dos estuvimos de acuerdo Quiero que entiendas que no te amo pero que me gusta estar contigo Yo por mi cuenta, por mi pecado pagaré con doble castigo Nunca debiste enamorarte si sabías que mi corazón estaba en otra parte Sé que eres una gran mujer y me encantaste, lo juro Pero esto es puro placer, no tiene ningún futuro Por favor no me hagas figurar del villano en la novela Y es que no quiero hacerte llorar pero en casa alguien me espera Como te explico sin lastimarte que esas fueron las reglas del juego Queda prohibido enamorarse y los dos estuvimos de acuerdo Quiero que entiendas que no te amo pero que me gusta estar contigo Yo por mi cuenta, por mi pecado pagaré con doble castigo Nunca debiste enamorarte si sabías que mi corazón estaba en otra parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video